Bienvenidos a nuestro video esperando el huracán, Squishy. Nicolás, ¿cómo se siente esperando el huracán? Tranquilo. ¿Tranquilo? ¿No tiene miedo? No. Sí, yo también estoy tranquila, pensando que no va a ser grave y que todo va a estar bien. Estamos confiados, no va a pasar nada. No, confiados, no, pues estamos confiados. Bueno, pues con optimismo de que no va a pasar nada grave. Un saludo, le vamos a contar qué vamos a estar haciendo y cómo vamos a pasar el tiempo en el huracán. Estamos teniendo problemas técnicos en nuestra casa. Se nos está entrando el agua. Y todavía no ha empezado el huracán. Tratamos de poner unas bolsitas con una cosa especial, pero está complicada la situación y ya estamos preocupados porque ya va a empezar esto. Aquí está el papá chicanero. Papi, ¿tú dices que esa tecnología la usan dónde? Eh, para tapar los diques donde rompen, se llenan de bolsas de arena. Para tapar las infracciones. Ay, Dios. ¿Dios? Aquí y para allá se está entrando. Vamos a ver. No le han echado cosito ahí. Ay, Dios. Ya nos está entrando el agua. ¡Ayuda! Hay un chorrito que se está metiendo por nuestro cuarto. Pero ya no es nada. Eso no es nada. Tata le está echando silicona de todo. Ahí pusimos todo. Seguiremos informando en vivo y en directo. Escurrir y volver. Tranquilos, unidos, fuerza, fe, que vamos para adelante. Nada, que logramos solucionar el problema. Aquí estamos tratando. Pasa. Aquí hay un huracán. Todavía no lo vamos a poner aquí. Toma. 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 Mi amor. Adiós. Chao. Se me está llevando el huracán. Todavía no ha empezado. Pusimos allá los canos por seguridad. Ok. Así íbamos viviendo el huracán. Ansioso. Todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado, pero estamos comiendo. Mamá chicanera. Comiendo pancito. Porque tengo hambre, pero creo que es de ansiedad. Porque nunca en la vida habíamos vivido un huracán. Y no nos imaginamos cómo es. Y sí está siendo muy arrasadora en muchos lugares. Tenemos miedo. Esperamos que nosotros estemos bien. Y que todavía vamos a estar contándoles lo que está pasando. En este momento empezó la lluvia. Está fuerte. Y desde hace mucho rato hay muchos vientos. Sí. Estamos esperando a ver qué más va a pasar. Les vamos a seguir contando. Todavía tenemos electricidad. Y pues las cosas están normales por aquí hasta ahora. Les vamos a estar informando todo lo que vivimos. Yo ahorita sigo trabajando, pero les vamos a informar a ver qué pasa. Porque creo que ya no voy a poder trazar más porque el internet está poniéndose como medio malo. Y pues prefiero guardar todo, pero les vamos a seguir. Aquí estamos con todos los niños dormidos. Tenemos mucho pesar de los animalitos de la calle. Ojalá busquen dónde esconderse y puedan sobrevivir. Ya empezó más fuerte la lluvia. Les vamos a seguir contando. Ahí hay unos patos bañándose. Vean cómo se están moviendo los árboles. Ya se empieza a sentir más fuerte. Se mueve todo. Se sienten unos vientos fuertes. Vamos a estar acá escondiditos en la casa. Confiando en Dios no pase nada. Espero que todos estén bien. Gracias. 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 Gracias.